La ley antitabaco da la puntilla a los bingos. La crisis y la prohibición de fumar han obligado a las salas a agudizar el ingenio para no perder clientes. Aquí en el bingo va todo muy rápido. Un cartón, otro cartón, una línea, un bingo, otro bingo... Nunca es un buen momento para salir a la calle a fumarse un cigarrillo. ¿Por qué? ¿Y si toca en esos momentos tu línea? ¿O canta en tu bingo? No se puede salir a fumar. Por eso hemos dilatado un poco el asunto para ayudar un poquito a los fumadores. El cinco. El número cinco. Ha salido el cinco. Cinco dedos tiene mi mano, cinco el pie, cinco, cinco... Mala rima tiene el cinco, ¿eh? Cinco. Cinco. I. O. Cinco. Que esto es una vergüenza. Que va más lento que el caballo el malo. Y yo no fumo, que llevo diez años sin fumar. Y aquí estoy, esperando a que avance la cosa. Yo no vuelvo más aquí, ¿eh? ¡Ah! No vuelvo más. No, no, no. Perdone, ¿por qué número banque? Es que he salido a fumar un momentito. Cinco. Por el cinco. Por el cinco todavía. Cinco. Madre. Uy, pero si lo tengo. ¡Bingo! ¡Bingo! ¡El cinco se lleva el bingo! Me voy a la calle. A fumar. Cinco. Cinco. ¡El cinco! ¡El cinco! ¡Cinco! 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 ¡El cinco, señor! ¡Cinco! ¡Venga, ese bingo de cinco! ¡Cinco! ¡Cinco!